El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara ha pedido al equipo de gobierno popular en el pleno de este viernes que se comprometa a la apertura definitiva y con un horario permanente del Foro de la Juventud de Guadalajara, ahora renombrado como Espacio TICE, y que establezca en este lugar una programación estable, además de dotarlo de los servicios necesarios para su atención a los jóvenes de la ciudad. Que se comprometa a la apertura definitiva del Foro de la Juventud con un horario permanente, que lo dote de personal suficiente, y no solamente el control ese que va a hacer la policía local, sino que lo dote de servicio de conserjería, de técnicos en juventud, de informadores juveniles, y en definitiva le vamos a pedir que aparte de dotarlo de personal, lo que es más importante, que elabore un plan, una programación estable y coherente, acorde con las necesidades que tienen los jóvenes de Guadalajara. Que cuente con ellos y con sus asociaciones a la hora de definir este programa permanente para el Foro de la Juventud. Valerio indicaba que han llegado a esta situación porque desde que se concluyeron las obras de estas instalaciones, hace más de un año, únicamente se han desarrollado en el TICE un par de conciertos musicales. La representante socialista destacaba que sólo se utiliza para actividades puntuales, tal y como han reconocido desde la propia Concejalía de Cultura del Consistorio Alcarreño. El equipo de gobierno del Partido Popular carece de un plan en condiciones, y un plan permanente para poner en funcionamiento este espacio destinado a los jóvenes de Guadalajara. Al respecto, exponía que no se puede permitir que este espacio dedicado a los jóvenes carezca de programación estable, ya que además de no ofrecer una oferta a este sector de la población guadalajareña, se podría deteriorar con el paso del tiempo debido a esa falta de actividad. Ni debemos, ni podemos, ni debemos permitirnos el lujo de tener una instalación tan interesante como el Foro de la Juventud, para la cual la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aportó una subvención de 1.700.000 euros para poder hacer esa obra. No podemos permitirnos el lujo, ni debemos permitirnos el lujo de tenerla cerrada al uso público. Porque además de todo se ha sabido que las instalaciones que no se utilizan se deterioran más por el no uso que por el uso razonable y controlado de las mismas. Frente a esta moción presentada en el Pleno, el concejal de Juventud, Armengol Engonga, ha defendido la política que se desarrolla en la actualidad en la ciudad atendiendo a los jóvenes, acusó de desconocimiento a la oposición y defendió el diálogo y la cooperación con este sector de la población. Gracias por ver el video.